¡Uka, uka, uka, chaka! ¡Uka, uka, uka, chaka! ¡Uka, uka, uka, chaka! ¡Hostias, Pedrín! ¡Click it! Hola, amigos de Monkey Island. Hoy os traigo una mano que ya tiene un tiempo, creo que es una mano muy interesante, es una mano de un super high roller, un torneo del máximo nivel. Bueno, tiene un tiempo desde 2019, ¿no? Y creo que es una mano que ilustra muy bien lo que hace falta, ¿no? Para poder ganar en super high stakes contra regulares competentes, contra regulares top, un poco como es el juego, ¿no? En esas situaciones, ¿no? La mano para el flop empieza de una forma relativamente estándar, diría, que es apertura en potentejo de suited, eso me atrevo a decir que es completamente estándar históricamente, y defensa de ciega grande de Astresoft de Bonomo, ¿no? La mano es entre dos regulares de este tipo de stakes, ¿no? Petrangelo y Bonomo. Comentar que la ciega pequeña diría de dama 5 suited, que es una mano que ocasionalmente puedes querer resubir de bluff, aunque quizás no en este setup, ¿vale? Y bueno, el flop es 10-4-3, con proyecto backdoor para Petrangelo y top pair, y bottom pair para Bonomo. La mano en el flop para Petrangelo es una mano bastante fuerte, es un flop de una frecuencia de impacto relativamente baja, para los otros jugadores solo está el 10 y él lo ha impactado, nada más con un quicker medio, y bueno, hace una apuesta de continuación pequeña, que es estándar para una mesa de una frecuencia de impacto relativamente baja como esta, ¿no? Hasta aquí la mano no tiene tampoco, creo, mucha miga, y aquí en el flop es donde empieza un poco, ¿no? La parte interesante. Bonomo tiene una de las manos que bloquea más manos fuertes del oponente. No solo por el 3, que está quitando algún combo de 3-3 y 4-3 suited, sino por el last, que bloqueas 10 y asas, ¿no? Entonces estás bloqueando una parte significativa de valor. Esta es una mano que contra un oponente débil puede pagar y probablemente sea más rentable pagarla, pero contra un oponente muy competente que va a tener una frecuencia alta de overbet turn y contra el que convertirla, o sea, que llevarle el showdown va a ser siempre muy complicado, o sea, va a haber muy poco bote pequeño en el que ganemos con esta mano sin mejorar el showdown. Esta es una mano candidata a convertirse en valor en el flop. No bloquea, además, ninguno de los proyectos con el que el oponente puede pagarnos en flop, o sea, jugar cal-rise-fold o cal-cal-fold, y por tanto va a tener bastante éxito en el river, y Bonomo vota por hacer una subida en el flop de un tamaño medio, teniendo en cuenta que su apuesta era muy pequeña, lo digo porque igual parece casi un por 4, pero la apuesta es muy pequeña respecto al bote, y bueno, en el flop la mano de Petranjol es un call trivial. No queremos hacer tribet con la topper kicker medio porque tiramos a los faroles y tampoco somos tan favoritos contra el value, o no somos favoritos contra el value. El turno es un semiladrillo, y lo voy a llamar, porque esta carta impacta algún combo como 4-5 o 6-5, 6-7. 4-5 le da open-ended, a las otras les da pareja media cuando lo que tenía era un proyecto de escalera. Esas manos están aquí, bueno, 4-5 no, pero el 6-7, 6-5, están disponibles en el rango de los dos jugadores y son cebet casi el 100% de las veces para Petranjol y con el raise y una buena candidata de bluff también para Bonomo, una de las que puede meter un porcentaje de las veces. Lo digo porque esto le quita algunos faroles disponibles y por tanto hace más importante que contra un jugador de un nivel alto siga faroleando manos como la bottom pair. No deja de bloquear 3-3 o 4-3 suited, 10-3 suited, no, probablemente no estén en el rango de open-rise, pero bueno, que no deje de bloquear algunos combos de valor, Asas y As-10, y esto le quita manos que sea tan obvio que quieran apostar turn. Apostar aquí 6-5 es peor que apostar esta, ya no tiramos mejores que la nuestra o es difícil o no tenemos mucho como de mejor y el check-all es muy rentable con el 6-5 o 6-7, y esos son combos de farole que probablemente no tiene ya Bonomo en turn, va a jugar check y por tanto empiezan a quedarle pocas mejores que esta para farolear turn. Y el opto para hacer una apuesta de un tamaño ya no tan pequeño, 600.000, en un bote que tenía más o menos un millón, porque bueno, con su apuesta es un millón 600 casi exacto, ¿no? Y aquí bueno, Petrangelo que le queda un millón 700 detrás, tiene que decidir, y es close para mí, entre el call y el push, el motivo por el que ya está cercano es porque le queda relativamente poco dinero detrás, si paga aquí le quedará menos en medio bote, bueno, medio bote, bastante ajustado a medio bote, y por tanto las odds que él le ofrece a su oponente cuando él va, si él va a oler en el turn, su oponente tendría que pagar un millón 100 para un bote de unos 4 millones, ¿no? Sería un millón 600 más un millón 100, más, o sea, su stack es unos 700 más unos 600 que hay en el bote, son tres y pico más el millón que le quedaría tras cuatro y algo, ¿no? Quiero decir que son unas odds de aproximadamente el 25%, y por tanto, si está faroleando una mano con Equity, imaginaos que ha raiseado un backdoor Bonomo que se le ha abierto, probablemente no se quiera con una mano sin absolutamente nada, no tendrá raise con mano que no se perece a la mesa y se ve turn, va a estar cerca ya de darle las odds que con todo me parece marginal y probablemente si aquí tienen algo de costa de confrontación, el call mejor, Petranyol aquí paga, creo que es, bueno, ni lo he mencionado, pero es absolutamente, ya aquí en turn ya empieza un poco, las situaciones que igual dan muchos problemas a jugadores de mid stakes, para muchos jugadores de mid stakes esta mano en el turn es compleja porque ya no ganan a ninguna mano nunca, que esté haciendo un raise por valor, entienden que en el flop no se pueden tirar de la top pair a la primera apuesta, pero aquí en el turn ya les es complicado porque no se imaginan manos por valor a las que ganan y es cierto, el oponente aquí los combos por valor te llevan a muy poco de equity, el problema es que si contra un oponente competente tú estás tirando aquí estas manos, él gana demasiado con los faroles, tiene demasiados faroles disponibles y tú no tienes suficientes manos más fuertes y aquí de hecho, salvo que esperes a 10, tu J10 es probablemente mejor que un over pair porque tiene más equity contra las dobles, 4-3 o 10-4 si lo ha defendido, tienes más equity con el J10 que con un JJ, además probablemente no bloqueas mucho bluff que vaya a hacer raise bet con esta mano, con el J10, porque el 10 obviamente no bloquea bluffs, claro, bloquea value, algún combo quizá, y la J no bloquea muchos bluff probables de los que sigan aquí. Ahora el river es muy ladrillo en este 8, me cuesta imaginar que impacte ninguna mano que juegue raise más bet ni igual 18, no sé, él ha jugado Petrangelo al Cbet call call, 18 suited, pero vamos, básicamente este 8 es un ladrillo quizá la más ladrillo de la baraja junto a un 9, no se me ocurren muchas cartas de menor impacto, lo único relevante de este 8, dentro de que es un ladrillo, es que 8-8 ahora vas a ser básicamente nucho, extremadamente fuerte, queda media botella por entrar, es nucho en la práctica, y es una de las manos a las que Bonomo podía estar apuntando, más allá de eso, es decir, tiene una incidencia pequeña, para Bonomo en el river su mano es probablemente el mejor forward que tendrá aquí porque bloquea muy poca mano de call call fold, que podrían ser manos como 4-5, 5-5, 6-5, 6-7 candidatas al call call fold, y algunas de corazones, bueno, la que sea, combos de corazón como en algún tipo de plusvalía, o con un peri pequeño, son las mejores candidatas de call call fold del oponente aquí, y si bloqueas call call call, como 3-3 o 4-3 suited, as as o as 10, entonces pocos faroles mejores tendrá Bonomo, y contra un oponente de un nivel alto necesitas estar haciendo faroles en river, y por tanto, él decide ir all in, si no me equivoco le queda, ah no, es 1.8 detrás, es una apuesta bastante grande, bueno, de hecho, sí, ok, el stack efectivo es el de Petrangelo, sí, está yendo all in por el stack de Petrangelo, le queda algo detrás, y efectivamente le queda aproximadamente medio pot, 1.1, bueno, después de la apuesta es un 25 de PME si no me equivoco, y aquí lo que es importante es que 25% necesita tener la mejor mano, puede haber cierto costo de confrontación, no sé en qué punto del torneo están, ni la estructura de ciegas, en estos torneos de tantísimo Ballin, este si no me equivoco es de más de un millón de euros de Ballin, suele haber muy pocas entradas y es casi winner take all, igual, si son 15 jugadores pues igual cobran 2 o 3, entonces el costo de confrontación no es tan inmenso como en torneos de más jugadores, pero bueno, sigue habiendo cierto costo de confrontación, aún así, como Bluffcatcher, la mano de Petrangelo, como he dicho en el turn, no bloquea ninguno de los faroles probables del oponente, con lo cual todos los faroles que te vaya, o sea, es un Bluffcatcher, no gana ninguna mano por valor, dentro de las que no ganan ninguna mano por valor, esta está muy arriba, en primer lugar, no te gana ningún farol, eso es importante, si quieres intentar pagar con 3-5, tienes el problema de que como podemos ver con las cartas poco arriba, te puede ganar algunos de los faroles, además de que bloqueas más Bluffs, con el 3 y con el 5 incluso, no sería una buena mano de gol, 3-5, aquí no te gana ningún farol, y a pesar de que no ganas ninguna apuesta por valor, ninguno de los faroles que puedes esperar, por ejemplo, As-As bloquea más faroles, porque con As-As estamos bloqueando esta mano específicamente, que es una que puede haber, si tenemos el corazón, podríamos esperar quizá alguna de corazones, no es tan fácil no bloquear algunos de los faroles, pues si tienes esta, Dama-10, Re-10, son muy similares, son casi la misma mano, de hecho, porque no ganamos ninguna apuesta por valor que nos juegue Rise-Bet-Push, y el que quiere en el fondo no va a jugar, no nos va a enseñar Dama-10 para que perdamos con este y ganemos con Re-10, y lo que bloqueamos de Bluff o de Value, diría que es casi indistinto, puestos a elegir es mejor no tener un corazón, por si se hubiera vuelto loco con corazones, aunque no me parece evidente que vaya a querer jugar aquí corazones más veces que otras con esta secuencia, antes del River quizás sí, pero en el River no es tan evidente, con todo, la mano de Petrangelo es de entre los mejores Bluff Catchers, por ejemplo, es mejor que un 6-5, porque el 6-5 no bloquea tanto Value, solo bloquea la Gucha de 7-5 que no es evidente que esté, la off no va a estar nunca, pre-flop, y el 6, o sea, tiene que haberte rezo 6-4 en el flop, que es 100-7, en fin, podría pasar a veces, pero mucho menos peso, que el blocker del 10, que es un blocker muy sólido, y lo que es importante aquí es que en High Stakes, si no estamos pagando nuestros Bluff Catchers contra gente competente que va a estar dispuesta a hacer suficientes faroles, nos van a estar ganando dinero con los faroles del River, aquí Petrangelo, bueno, desde luego en la mano como han editado el vídeo, ni siquiera piensa, es gol bastante rápido en River, y diría que es el tipo de mano que en el fondo en el turn ya puedes haber pensado en qué Rivers quieres pagar, contra un oponente competente que sabes que va a seguir con los faroles que debe, es bastante sencilla, y paga bastante rápido, y en fin, en el Bluff para un boté francamente grande, una de estas manos que puede ser la que determine quién gana el torneo. Decir que esta mano contra dos regs top me parece relativamente lo que cariñosamente podríamos llamarle un setup, entiendo que igual alguien la ve y dice, si esto es un A3 contra J10 en 10-4-3, ¿cómo va a ser esto un setup? Me refiero a que es el tipo de mano que va a acabar así un alto porcentaje entre dos regulares competentes, y que es el tipo de líneas que son más estándar de lo que parecen, y que vais a ver si vais jugando regulares de high stakes con cierta frecuencia. Y nada, con esto me despido, un saludo, y hasta la semana que viene. ¡Dil! ¡Nir! ¡Sai! ¡Sau! ¡Agu! 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 ¡Agu!